La tercera temporada de Stranger Things ha sido una de las más esperadas por todos y a mi parecer es la mejor hasta el momento. Así que prepárate porque en este video vas a conocer mi análisis y explicación y qué reyes fue lo que pasó con Hopper en esta tercera temporada que fue brutal. Así que empecemos. Como dije antes, esta tercera temporada es la mejor de todas hasta el momento. Las actuaciones, la trama, las situaciones, los efectos, todo fue genial. O sea, se nota demasiado que le metieron mucha más plata a esta producción porque los capítulos parecían de cine. El CGI es increíble y cada capítulo es intenso. Necesitas ver inmediatamente el siguiente y ninguno aburre. A diferencia de la segunda temporada que no fue mala pero la subtrama de la hermana de Once fue aburridísimo y no aportó casi nada en mi opinión. Y menos mal que para esta tercera temporada ignoraron todo eso. Antes de hablar y explicar con lo que ocurrió en el final necesito destacar algunas cosas. Millie Bobby Brown ha demostrado ser una perfecta y tremenda actriz a su corta edad. Se mete tanto en el personaje en el momento que Once usa sus poderes que es tan imponente e intimidante lo que me recuerda que en la primera temporada Mike y Dustin tenían razón cuando dijeron que ella era una especie de Jean Grey. En mi opinión Millie intimida mucho más en su nivel de furia que las dos actrices que interpretaron a Jean Grey en las películas de X-Men en mi opinión. Todos los actores tienen una gran química. El actor de Millie demostró ser un gran villano por así decirlo porque de verdad se le sentía esa maldad en su mirada. Por cierto creo que todos pensábamos que él se acostaría con la mamá de Mike pero no fue así. Por cierto Cara Buono es muy hermosa y se mantiene muy bien a su edad. En fin, me gustó y no me gustó que todo el elenco estén en equipos separados pero al final todos se volverían a unir por la misma causa. Al principio sentí que Jonathan y Nancy no aportarían nada. De hecho los sentía como que estaban de sobra pero al final su protagonismo fue increíble en las escenas del hospital. El equipo de Steve, Robin, Dustin y la hermana de Lucas es una de las mejores cosas. Repito de nuevo todos tienen una gran química y hacen que el público siente una gran empatía por cada uno de ellos. Lo único que me pareció un poco innecesario o mejor dicho que me pareció que pudieron haberlo explicado mucho mejor en el guión es la orientación sexual de Robin desde el principio porque a todos nos dan a entender que entre ella y Steve están haciendo algo y después de que Steve ya es una buena persona y se le declara en una manera tan bonita nos salen con que Robin dice algo tipo Ay me malentendiste, soy lesbiana o prácticamente eso fue lo que le quiso decir a Steve. No me molesta que ya lo sea pero es como un choque. Creo yo que simplemente pudieron haber explicado eso mucho mejor al principio en el guión como lo acabo de decir porque cualquiera piensa que alguien está enamorado de ti si te dice que siempre estuvo obsesionado contigo que nunca te diste cuenta que existía y lo tanto que te observaba y que de paso se sentaba atrás de ti en el colegio o sea ella pudo dar también la información completa desde el principio porque de verdad frenzionaron muy feo a Steve. Amo a Winona Ryder, de verdad ella me encanta y aunque aquí le ponen con un look que parecía un poco más vieja no deja de ser genial y algo que fue perfectamente manejado es el humor porque lo hay en muchos momentos de la serie sin que se pierda la seriedad de la trama y amé como no tienen idea el momento en el que Susie y Dustin empiezan a cantar de verdad fue algo bastante bonito y al mismo tiempo me morí de la risa carcajadas con la cara de WTF estamos salvando el mundo y Dustin se pone a cantar me reí de verdad demasiado además de que todas las referencias a los cómics Volver al Futuro, Terminator, La Historia Sin Fin, Karate Kid, entre otras fue bastante genial todos son un tremendo elenco y espero que también Susie se pueda unir al grupo en la cuarta temporada ahora si vayamos con el final, que fue lo que pasó, que fue lo que pasó con Hopper al explotar la máquina y cerrarse el portal Hopper desaparece e imaginamos que murió pero nunca mostraron su cuerpo así que tal vez puede que se haya teletransportado a la otra dimensión así como le ocurrió a Onze al final de la primera temporada donde todos pensábamos que tal vez había muerto pero no fue así cuando vemos la escena post créditos nos muestran que hay un americano capturado en una celda e imaginamos que también pudiera ser Hopper en esa misma escena también hay dos soldados que caminaban por un pasillo y uno de ellos se dirige para abrir esa puerta de la celda pero su compañero le dice que no, el americano no entonces sacan un preso ruso que estaba en la celda de al lado además de también aparecer de nuevo un Demogordon que también tenían capturado y que se come o mata al preso ruso ahora, de no ser Hopper el americano que dejaron vivir algunas teorías dicen que también pudiera ser el Dr. Brenner quien es el verdadero padre de Onze en la primera temporada quien dirigía el laboratorio de Hawkins y que en la segunda temporada supimos que no murió ahora, otra pregunta que todos nos hacemos es ¿qué fue lo que pasó con los poderes de Onze? sabemos que ella fue herida gravemente en una pierna y al intentar curarse por sí sola perdió todos sus poderes sin ninguna razón al principio se pensó que solamente estaba cansada yo también me lo creí pero después intentó mover una lata de refresco con la mente y no pudo así que hay que esperar en qué momento regresarán sus poderes en la cuarta temporada porque obviamente regresarán pero se necesita explicar exactamente por qué los perdió la cuarta temporada de la serie ya está confirmada y podría ser la última y tal vez, solo tal vez dependiendo de cómo se desarrolle y el éxito que tenga que imagino que ya lo tiene asegurado los hermanos Duffer, creadores de la serie dijeron que la historia de Stranger Things podría durar máximo hasta una quinta temporada pero no más de eso y bueno muchachos, quiero que me digan en los comentarios qué tal les pareció esta tercera temporada de Stranger Things y cuál fue su momento favorito de la serie además, si están viendo este video en futuro no muy lejano quiero que me digan qué tal les pareció la cuarta temporada como saben, si les gustó este video le pueden dar like se suscriben y comparten el video con sus amigos además de darle click a la campanita que está en el canal para que así puedan recibir una notificación cada vez que suba un video nuevo así que espero que estén bien muchachos y nos vemos en el próximo video Chau! 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 Chau!